Todos los espectros que están aquí van a estar viendo Vuelve a la noche aquí en la ciudad del viento Vuelve a la montaña y se encuentra atrás el muero de tu pata Vuelve a la gloria, la estructura de los labios incorrectos Y otra de las manos que aparecen en los mapas que dibujas Vuelve a la montaña y se encuentra atrás el muero de tu pataña Vuelve a la noche aquí en la ciudad del viento Vuelve a la montaña y se encuentra atrás el muero de tu pataña Vuelve a la montaña y se encuentra atrás el muero de tu pataña Vuelve a la montaña y se encuentra atrás el muero de tu pataña Vuelve a la montaña y se encuentra atrás la muero de tu pataña De la ciudad de mi amor De la ciudad de mi amor De la ciudad de mi amor